Continuamos con termómetros muy bochorrosos, sobre todo en la tarde. Ayer alcanzamos la estación térmica de 36, hoy se esperan condiciones similares para que esté preparado. A partir del día de mañana ya se esperan las lluvias mayormente importantes. Bueno, pues todos los detalles, conózcalos a continuación con Marcela Onde. ¿Cómo amanecimos? Este jueves ya huele a fin de semana y lo pronosticado se ha cumplido. ¿Qué está pasando al momento con Rosa? Ya es un huracán categoría número uno en la escala de Saphir Simpson. Sigue tomando fuerzas, se prevé que continúe intensificándose, pero dentro de lo malo, lo bueno. Sigue alejándose por completo del territorio nacional. Solamente hay inestabilidad en el Pacífico, tenemos una zona de inestabilidad con un 30% de desarrollo ciclónico que lo vamos a mantener en estrecha vigilancia porque entre ambos sistemas, que aunque no estén afectando directamente a nuestro país, están generando gran aporte de humedad hacia la zona de la costa del Golfo, del Golfo de Teguantepec, toda esta zona. Atención con la precipitación, igualmente en la franja fronteriza sur de nuestro país. ¿Qué va a estar pasando? Con este ingreso de humedad va a estar desarrollando nubosidad, lluvias, pero las lluvias mayormente importantes van a ser a la zona central de la República Mexicana. ¿Cómo ha estado toda la semana? Igualito, marca el pronóstico para el día de hoy. Mañanas y noches con un termómetro mínimo oscilando entre los 13 a 15 grados centígrados. Llegan a un punto máximo después de mediodía con un termómetro de entre los 23 a 24. Desciende nuevamente el termómetro, pero ya acompañado de precipitación. Estas precipitaciones pudieran estar con intervalos de chubascos y acompañadas igualmente de actividad eléctrica en la zona central del suelo nacional. Vemos nubosidad ligeramente hacia el occidente, igualmente va a estar generando lluvias. Ya ha llegado el frente frío número 3 de la temporada que, como ya lo saben, no se espera que sea tan intenso el descenso en el termómetro, pero eso sí, viene acompañado de mucha lluvia. Hoy amanecimos con precipitación desde las primeras horas del jueves en toda la franja fronteriza, en Nuevo León, en Coahuila, ligeramente en Chihuahua. Toda esta zona tiene precipitaciones importantes para estos próximos días. ¿Qué se prevé con este frente frío? Que continúe su desplazamiento adentrándose en nuestro país. Yo sé que se llama frente frío y que usted es lo primero que piensa, por fin vamos a desempolvar el suéter. No, no se espera un descenso en el termómetro. Hoy amanecimos a 26 grados y acaso llegaremos en la noche madrugada de las primeras horas de nuestro caso el viernes. El viernes va a estar generando una temperatura de 24 grados centígrados. Para el sábado a 23, pero solamente en la mañana y en la noche. Por la tarde, el sol y calor que nos caracteriza con una máxima cálida. Esto es lo que va a estar sucediendo. Prepárese hacia el fin de semana porque se incrementa la probabilidad de presencia de lluvias hacia nuestra zona sur de Tamaulipas. Hoy específicamente aproveche el sol y el calor porque vamos a tener un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado en Tampico, Madero, Altamira, con una máxima entre los 30 a 31 grados centígrados. Recuerde, a partir del día de mañana ya se esperan precipitaciones a lo largo de la zona sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y oriente de San Luis Potosí. Si usted se quiere mantener en contacto directo con nosotros a través de las redes sociales, estamos en todas, pero verifique que sean las oficiales las que les estoy mostrando en este momento en pantalla. Mi cuenta de Twitter, ahí aparece, arroba marseunda. Síganme, yo contesto directamente todos sus tweets. De ahí se ligan las demás, estoy en todas. Igualmente, Facebook, Twitter, Instagram. Síganme y además, gracias por sus comentarios. Y el consejo de todas las mañanas, usted ya lo conoce. Que en vigilancia automatizada, quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, Blackberry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, apartos eléctricos. Todo esto desde su celular, que espera, infórmese ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles, vamos a un corte. No se vaya ni se duerme, mucho más no le cambie. Continuamos con más. Aquí en Punto de Vista, buenos días. Y le quiero desear un excelente jueves a nuestros amigos de Cusi. Que les vaya perfecto. Y recuerden, nos vemos en Televisión Abierta en el canal 4.1. Y como amanecimos el día de hoy, alcanzando un termómetro mínimo de 26 grados centígrados. Sensación térmica de 28. Húmedad relativa en un 96%, punto de rocío 26 grados. Oleaje con altura estable, dos o tres pies, puerto abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están reportando en nuestra zona conurbada en calma. Y la presión atmosférica en los 1.012 miligares. Estable. Hoy nos levantamos tempranito viendo El Horto a las 7 de la mañana con 21 minutos. Y en el ocaso, la apuesta será a las 7 de la tarde noche con 22 minutos. Hay más detalles de la información. Quédate con nosotros. En Arteli, hoy es miércoles de cosecha. Arteli, qué buen súper. Súper barato, súper fresco. Hoy jueves 27 y mañana viernes 28 de septiembre, será la gran feria del empleo 2010. ¡Súper barato, súper fresco! 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 Condiciones para estos próximos... ...cuatro veinticinco y la máxima de cien... ...como quiera. Recuerda que la sensación térmica pudiera ser mayor por el exceso... ...a partir de mañana ya se esperan las lluvias mayormente importantes. Hay ochenta por... ...tormentas y el domingo ya desciende a un cuarenta por ciento. Y si les agradezco las novedades, porque las novedades sabe lo que quiere. Continuamos. ...hoy se me antojaron unos bocolitos. ¡Ay, qué rico va mi... ...elementos, la bebida y no tienes...